Hola, yo soy la doctora Jacqueline Leva. Y yo soy la doctora Ginny Leva. Es importante que al comparar los procedimientos estéticos compares manzanas con manzanas. Es muy fácil dejarse llevar y pensar que todos son iguales y escoger los más baratos. Ahorra en ropa y en zapatos, pero cuando se trata de tu cuerpo, tú te mereces lo mejor.